La siguiente pieza utiliza la técnica de dampening y pedaling con las cuatro baquetas, resaltando la melodía de la voz superior y algunos contracantos en el bajo, sujeto a un control del matiz, el regreso de Odamil Jotze. La siguiente pieza utiliza la técnica de dampening y pedaling con las cuatro baquetas, por lo tanto, enzielar la cabeza utiliza la técnica de dampening y pedaling con las cuatro baquetas. Verás, el regreso de Odamil Jotze, desde entonces,